Vámonos, 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 antes de que nos chingas Voy a contratar al bot, a ver si puedo Aquí está adelante, está aquí abajo, está aquí abajo Está luego uno, está luego uno, viene el otro, viene el otro Falta uno, falta uno, falta uno, falta uno Falta uno, falta uno, falta uno Ve, ve, remata al que tumbe